Hola, buenas a todos y bienvenidos a Ana Pavela Y esta vez vamos a tener un viaje muy largo por el desierto Así que lo que vamos a hacer el día de hoy Es construir un auto para poder viajar justamente a través del desierto A ver, vamos a abrir esta puerta No sé que hay abrir, a ver Ahí está, y tenemos todas las partes de nuestro auto Voy aquí y tenemos que armarlo parte por parte A ver, ¿cómo se abre esta puerta? Ah, así, volvemos Abre esa puerta Muy bien Parece fácil, pero es muy difícil poder abrir todavía las puertas Ahí está Ahora vamos a abrir esta puerta por aquí Vamos, tupeyes Ahí está, no sé que yo vi Ahí está, perfecto Y aquí tenemos el auto que tenemos que armar, muchachos Así que vamos a proceder a armar las piezas del auto Necesitamos cuatro ruedas A ver, las llevamos Cuatro ruedas No sé qué es esa pieza, supongo que es el motor A ver, ¿cómo las pongo? Perfecto Vamos, una rueda Una rueda de cuatro Aquí están las demás Vamos a armarlas lentamente por aquí Vamos a poner esta ruedita hacia este lado Perfecto, perfecto Dos ruedas de cuatro, muy bien A ver, ahora vamos a poner esta Vamos por aquí Vamos a poner esta ruedita en este lugar Tres ruedas Nos falta una más También podemos correr Así que vamos a correr La estamina ahí abajo Para ver cuando nos cansamos Y perfecto Cuatro ruedas Ahora necesitamos el motor El motor, si no me equivoco Está por aquí Listo, perfecto Vamos a traer el motor Lo arrastramos Y creo que el motor va en este lugar Sí, perfecto Ahora necesitamos el radiador ¿Qué será el radiador? A ver, esto Creo que esto es el radiador Vamos a poner la placa del radiador Veamos Voy aquí Ahí Perfecto, pusimos el radiador Ahora necesitamos las cuatro puertas Que son de color moradito A ver, vamos a poner Esta puerta ¿De dónde es? De aquí parece que no es ¿Será de este lugar? Perfecto Es esta puerta Ahora vamos a armar Este otro lado Por aquí, por aquí, por aquí Es también esta puerta Muy bien Necesitamos dos más Vamos a ponerlas por aquí Vamos, vamos A ver Creo que es del otro lado Perfecto, perfecto Vamos a ponerlas por aquí Ahí está Y nos falta solo Una puertita más Que es la de Este lado ya está completo Es la de este lado Perfecto Ahora necesitamos cargarlo con gasolina Que casualmente la tenemos por aquí Ahí está A ver ¿Cómo cargamos la gasolina? Botón Ahí está Cargamos la gasolina Hasta que se complete Necesitamos Siete litros de gasolina Vamos tres Ahora vamos cuatro Perfecto Ahora vamos cinco Ahora vamos seis Y ahora siete Completamos nuestro auto Y ya funciona todo R De estar No sé qué Para empezar a manejar A ver No Saqué la puerta No muchachos Eh ¿Qué tengo? ¿Ande tengo presión? Total ¿Qué driving? No, no, no Muchachos No, no Ahora está completado Y ahora ¿Y ahora qué hacemos? Ya que mi auto está Completado Muchachos ¿Y ahora qué tenemos que hacer? A ver No lo sé Muchachos No lo sé A ver Vamos a seguir armando Porque estoy viendo Que tenemos más piezas Voy aquí A ver Tengo que hacer algo más Open To close A ver Open Open No sé qué Muchachos No sé qué hacer Y ahora ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No No, no No puede ser Nos quedamos sin cosas Muchachos Y ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para poder completar Nuestro auto A ver ¿Puedo abrir la puerta? No No para No para Y ahora Ya está esto con gasolina Ahí veo a alguien Ahí veo una radio A ver Vamos a irnos por aquí Quizás Aquí podamos encontrar Alguna prueba de algo A ver Hablan la puerta Hablan la puerta Permiso Hablan la puerta Perfecto Aquí también hay otro auto Para armar ¿Ustedes opinan Que deberíamos armar este auto? A ver Vamos a armar este auto Tenemos una rueda Por aquí A ver Tenemos también A ver Como colocamos Esta rueda Está como Atascada A ver Un poco para abajo Tenemos que calcular Perfecto Donde poner la rueda Mejor la ponemos aquí No dejo Está buggeada Está buggeada la rueda A ver Ven para aquí Ruedita Vamos a conseguir un buen lugar Ahora hacemos Ahí Ahí está Perfecto Pudimos poner la rueda A ver Ahora por aquí Perfecto Pudimos poner la otra rueda Vamos a seguir Vamos a seguir los pasos Del tutorial Que nos mostraron Perfecto Y desapareció mi rueda Desapareció mi rueda Muchachos A ver Y estas puertas Ven así para acá No Se me buggean las puertas No entiendo nada ¿Qué es todo esto? Quiero una revista Ven para aquí Quizás con esta revista Pueda Entender algo O no sé Muchachos ¿Ustedes qué piensan? No puedo abrir Mi auto Quizás necesito Completar todavía Más partes A ver Vamos a completar El auto ¿Esto va aquí? Sí Perfecto ¿Qué más tenemos aquí? Esta parte Esta es la parte del frente Vamos a poner la parte del frente A ver Por aquí Perfecto Ahora Esta parte ¿Esta es del frente? No ¿Es la parte de atrás? Sí Perfecto Tenemos la parte de atrás ¿Qué más tenemos aquí? Una luz ¿Dónde necesitamos una luz? Por aquí Ahí está Una luz No La suelta sin que haya Una luz Perfecto Ponemos una luz Acá tenemos La segunda luz Vamos a poner la segunda luz Vamos por aquí Perfecto Ahí está ¿Qué más necesitamos? La parte de adelante Perfecto ¿Cómo tiembla? ¿Cómo tiembla? ¿Cómo tiembla? Estamos completando Nuestro auto Para poder irnos En un viaje Por el desierto A ver Tenemos aquí Perfecto Ya no puedo correr Ya no tengo estamina Y con esto Hemos completado El auto Creo que sí No hay nada más Por aquí Hay un array Pegamento Acá abajo hay algo ¿Qué es esto? ¿Se tendrá que poner en algún lado esto? Muchachos A ver A ver Vamos a poner esto Lo pongo aquí ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver Vi un botón No vi nada ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos falta? Tenemos aquí una radio A ver si esta radio sirve de algo ¿Hola? No Ya hay una radio Quizás tengamos que llenar todavía con más gasolina al auto A ver Vamos a ponerle más gasolina Vamos 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 9 9 de gasolina Pero se puede poner más gasolina Aquí tenemos más gasolina A ver Vamos a ponerle más gasolina Uy Más gasolina Perfecto Ponemos más gasolina Necesitamos toda la gasolina posible Para que nuestro auto pueda funcionar Vamos 12 13 Ahora 14 O ya vamos 15 Muy bien Que necesitamos 60 Hasta que no pongamos 60 Quizás todavía el auto no pueda funcionar Tenemos 18 A ver Vamos a buscar En este desierto Si encontramos Alguna gasolina Acá hay ruedas de auto muy grandes A ver ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Un arma Limpieza A ver Vamos a limpiar nuestro auto Vamos a limpiar nuestro auto Quizás Para que no se vea tan mal Algo con lo que podamos limpiar el auto No se puede limpiar nuestro auto No nos dejan F Para sacar Solo podemos desarmar Solo podemos desarmarlo Así que podemos Dejar con nuestro auto Muchachos Pero hemos armado Un auto Para manejar Aquí En un viaje Muy muy largo Así que espero que les guste mucho Este video Muchachos Nos vemos en la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video